hola cómo les va me da mucho gusto saludarlos y llevábamos ya algunas un par de semanas me parece que en las que no nos vimos tuvimos que tuvimos que posponer las las cápsulas que preparó semanalmente para ustedes pero bueno ya estamos aquí ya estamos aquí nuevamente me da mucho gusto saludarlos vamos a no sé quienes 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 nos quienes nos siguieron la la en la presentación del libro que tuvimos ayer ahí comenté que sin prejuicio de que hace hace una semana o dos una semana o dos concluimos con el formalmente concluimos con el programa de méxico 2021 fundaciones y conquistas que es el programa especial el programa extraordinario que preparamos para conmemorar las distintas sí fechas trayectorias históricas que convergen en 2021 sin prejuicio de que ya concluimos con el programa general habrá eventos adicionales que se irán incorporando pues al en realidad a lo largo de todo el año porque porque pues no en 2021 concluye estado hasta hasta diciembre como es evidente para todos entonces ayer fue uno de los de esos de esos de esos casos discutimos un libro interesantísimo la disputa del pasado españa méxico y la leyenda negra y la cápsula que yo le que yo tuve que posponer algunas algunos días fue esta de la que voy a hablar hoy que curiosamente tiene un nombre muy similar un nombre es muy similar vamos a hablar de méxico la disputa por la nación es otro libro que cumple 40 años cumple 40 años de haberse publicado el libro completo es méxico la disputa por la nación perspectiva y opciones de desarrollo de rolando cordera y carlos tello quienes han tenido la amabilidad de seguir las actividades del programa habrán advertido que en la primera mesa que le dedicamos a los 40 años del palacio legislativo de san lázaro que fue la la mesa testimonial ahí estuvo con nosotros el profesor rolando cordera precisamente él es profesor emérito de la facultad de economía de la unam y en esos momentos en la legislatura ya no me acuerdo cuál fue la 53 o la 54 en fin en esas dos legislaturas que les toca estrenar san lázaro rolando cordera fue diputado en una de ellas me parece que fue diputado por el pesum por el partido socialista unificado de méxico y bueno pues este le esto le incrementa el valor a la contribución que que él hizo en ese momento y de alguna manera también a lo que a lo que quiero comentar hoy porque la pues la el contenido del libro de del que les voy a hablar es verdaderamente con pues cómo decirlo no puedo decir profético porque la profecía es un es un insulto a la racionalidad humana pero pero bueno es un libro en visionario vamos a decirlo así no profético para la profecía es una ya les digo verdad una una vergüenza de la de la racionalidad tan vergonzoso como es creer en el en el zodiaco verdad o en la lectura de las tasas de de o del tarot o esas cosas verdad son vergüenzas no de la supone el en la numerología o estas cosas supone 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 el supone el el nada una una falla estructural de un sistema educativo este no es el tema el hecho es que si es una una un libro cargado cargado de futuro cargado de sentido histórico yo no no pierdo ocasión para recomendar este lío sobre todo para los efectos de comprender lo que está ocurriendo en el presente lo que está ocurriendo en la en la actualidad la coyuntura política que vive el país prácticamente se explica en función de lo que hace 40 años rolando cuardera y carlos tallo plantero en este libro extraordinario que a mí me ha gustado siempre compararlo con otro libro del que también suelo hablar cada que puedo cada que se me permite que es el libro de los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez es un libro de 1909 que ahora que recuerdo bueno yo le dediqué una cápsula hace el año pasado o algo así una cápsula de Andrés Molina Enríquez y ahí hablé de este libro que es un libro también fundamental para comprender la revolución mexicana para comprender el siglo 20 y para también poder constatar la genialidad de un autor vertebral de la sí fundamental decisivo del pensamiento político mexicano que es Andrés Molina Enríquez ese libro la propaz que es un libro muy denso muy muy voluminoso ciertamente en fin para quien no esté metido en las cuestiones de ciencias sociales o de historia pues es un libro totalmente indigesto pero bueno basta dedicarle un poco tener un poco de paciencia y un poco de dedicación y ponerse con ese libro es un libro verdaderamente proverbial verdad si se me permiten estos términos lo mismo que el otro libro que después se publicó de Molina Enríquez que es la revolución agraria en México que también es un libro de rango superior para los efectos de comprender el proceso estructural a partir del cual el estado mexicano a ver un segundo creo que tengo aquí un problema de segundito bien tenía problemas de conexión pero ya estamos bien verdad bien esta obra de Molina Enríquez es verdaderamente crucial para comprender desde un punto de vista si una mezcla de antropología sociología historia y economía política un poco en la óptica de Marx a ese nivel bueno no si más o menos en esa escala no con la capacidad penetrante filosófica que tuvo Carlos Marx pero Molina Enríquez verdaderamente levantó un edificio teórico verdaderamente sorprendente consistente para comprender lo que estaba por venir en el siglo XX mexicano y cuárdan los principales problemas fundamentales que la nación encaraba a la altura de los inicios del siglo del siglo XX y los grandes problemas nacionales es la los grandes problemas nacionales creo que se está cortando un poco pero bueno espero que fluya bien la transmisión los grandes problemas nacionales es la carta de navegación de la revolución mexicana y por lo menos de los procesos fundamentales del siglo XX bueno de alguna manera México la disputa por la nación es un libro de similar alcance creo yo prácticamente si uno no lee como vengo diciéndoles si uno lee este libro entiende cuáles son en su justa escala de significación los conflictos que está encarando el país y el estado mexicano en función de la actual administración del presidente López Obrador yo no me canso de recomendarlo alumnos por igual a gente por igual también digo no es no es tan denso ni tan indigesto como los grandes problemas nacionales pero también es un libro propio del ambiente en fin es un libro para quien está embuido involucrado con las ciencias sociales entonces bueno para cualquier profesionista de ciencias sociales de México este libro es obligado para saber que ocurre hay otro libro que también me gusta muchísimo hablando de Molina Enríquez que me gusta mucho poner al lado de Molina Enríquez es la constitución y la dictadura si la constitución y la dictadura de Emilio Rabasa de 1912 que también es un libro es un título que para muchos para mucho como decirlo para uno que otro para uno que otro señorito exquisito el libro puede sonar alarmante esto de dictadura pero no tiene nada que ver con necesariamente la dictadura no es para que la gente se desgarre las vestituras es un libro que explica que explica lo que fue Benito Juárez el significado universal que tuvo Benito Juárez y la cometividad que tuvo para llevar adelante su proyecto histórico que como dice Molina Enríquez resume a un pueblo Benito Juárez resume a un pueblo resume, cifró en su vida y en su trayectoria y en su periplo a la nación mexicana es algo verdaderamente extraordinario lo que supone Benito Juárez y Emilio Rabasa en este libro La constitución y la dictadura explica la dialéctica que queda abierta en el contexto de la guerra de reforma las leyes de reforma la constitución de 1857 y todas las vicisitudes que tuvo que enfrentar Benito Juárez la firmeza que tuvo que imprimirle a su actuar político para poder embridar y defender lo que estaba establecido en el papel en la constitución del 57 pero que necesitaba la firmeza de un político y de un estadista de su envergadura para poder cristalizar históricamente como uno de los proyectos constitucionales fundamentales vertebradores del Estado mexicano moderno no olvidemos que la constitución del 17 pues es una adenda es una reforma digamos un conjunto de reformas de la constitución del 57 por eso el día de la constitución es el día de la promulgación de la constitución del 57 entonces claro Emilio Rabasa ese libro también es verdaderamente extraordinario para comprender el siglo XX mexicano un comentario para quienes siguieron la presentación del día de ayer un comentario a la mesa de ayer que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a discutir hoy siempre hay una y esto no es solamente por lo que discutimos ayer sino en realidad recuerden que yo antes de iniciar el programa de México 2021 yo hice una cápsula dedicada a todo el programa de celebraciones de México 2021 como recordarán muy bien quienes han tenido la amabilidad de seguirnos pues nosotros dedicamos mesas y foros y conferencias a discutir 700 años de la fundación mítica mítica de Tenochtitlán porque no hay precisión historiográfica es una cuestión mítica o mitológica no, sí, mítica sobre la fundación de Tenochtitlán 500 de su caída histórica 200 de la consumación de la independencia 100 años de la fundación de la SEP y 40 años de la fundación del Palacio Legislativo de San Lazo y ahora estamos discutiendo 40 años de la publicación de este libro La Disputa por la Nación tan importante en su momento y también a partir de lo que ayer discutimos vuelvo a señalar el sí, es un conflicto digamoslo así un conflicto o una tensión entre la lógica de la historia y la lógica de la política ahí hay un problema constante en su momento yo hablaba que había un cierto recelo había había y hay un recelo de parte de los historiadores profesionales digamoslo así porque esto claro cuando alguien dice este hombre publica libros y no es historiador eso de no es historiador yo no sé muy bien qué significa entiendo el sentido que se le quiere decir pero es que es como cuando alguien dice este es filósofo y este otro no y la pregunta es ¿y cómo cómo verificas eso? ¿verdad? yo llevo 20 años estudiando filosofía y ni siquiera con esos 20 años yo me considero filósofo yo me muevo en el ámbito de la filosofía y como dice José Gaos o Gustavo Bueno u Ortega filósofo solamente es el que tiene sistema filosófico entonces claro yo no me considero filósofo modestamente me muevo en ese ámbito más o menos ¿verdad? pero título de filosofía pero claro el título no te lo da un título universitario mucho no tampoco tampoco entonces claro el título cuando alguien dice este hombre no es historiador ¿qué significa? que no tiene los títulos de historiador pero es que eso 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 prácticamente pues es es un es información ¿verdad? indicativa de cuál es la licenciatura de uno u otro ¿verdad? pero pero pues yo que sé Churchill Winston Churchill que tiene unos libros extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial de Historia de la Primera Guerra Mundial que yo sepa no tiene el título de historiador pero el trabajo tiene la catadura de un historiador consumado ¿verdad? y lo mismo ocurrió durante todo el siglo XIX el siglo por excelencia del historicismo el siglo de la historia por excelencia cuando políticos que al mismo tiempo eran abogados historiadores etcétera y con Lucas Salamán sí vamos a ver creo que creo que estoy teniendo problemas espero que todo vaya bien bueno aquí seguimos bien el hecho es claro esta cuestión de dar títulos de historiador solamente porque se tiene un doctorado o una maestría eso no para mí yo no no es suficiente para mí quiero decirlo ¿verdad? entonces claro normalmente hay este pero en todo caso lo que ocurre es que hay un recelo hay un recelo un celo de quienes están en el ámbito académico respecto a la política respecto de la instrumentalización política que se hace de el saber histórico o los datos históricos etcétera entonces claro aquí hay una controversia eterna no es nueva que ayer se manifestó ¿verdad? ayer se manifestó en algunos comentarios cuando decían que el presidente López Obrador al haber pedido exigido perdón que en realidad en la carta que se le envía al rey de España en la carta formalmente no esté exigido el perdón lo que pasa lo que pasa es que él después en videos conferencias etcétera él ahí plantea lo del perdón pero en la carta no en la carta lo que se solicita es establecer diálogos establecer grupos de trabajo etcétera en las que se dé cabida a la nueva reflexión a la reflexión sobre todas estas cuestiones como precisamente fue el caso de lo que hicimos ayer ayer y el libro la disputa del pasado fue precisamente algo que está que es lo que lo que el presidente ha pedido que nos pongamos a discutir esto otra vez esa es la cuestión es lo que formalmente está pedido en la carta hay que leer la carta para ver lo que estoy diciendo entonces claro ayer fue un ejercicio muy interesante pero repito se dio esta controversia entre se da esta controversia entre el saber histórico que está que claro esto tiene implicaciones de filosofía de la ciencia de primer orden porque estamos hablando de la historia como una ciencia humana la ciencia humana tiene un estatuto científico más problemático más precario que las ciencias exactas entonces claro cuando alguien me dice que yo no soy cirujano yo Ismael Carvallo pues definitivamente no soy cirujano definitivamente verdad no hay manera de que yo pueda poner en duda el hecho de que yo no soy cirujano yo soy incapaz de utilizar un bisturí y hacer una operación de rodilla de riñón o extirpar un tumor eso es algo innegable ahora que alguien me diga que yo no soy historiador porque yo no tengo el título eso yo ya no eso yo aquí ya me pongo a debatir con quien se me ponga enfrente es decir a mí ya los títulos a mí prácticamente yo ya pasé por eso a mí a mí los títulos prácticamente nadie me me deslumbra con títulos y sobre todo de historiador o de filósofo etcétera ¿por qué? pues porque las ciencias y además de que la filosofía no es una ciencia pero las ciencias humanas tienen un estatuto no seológico un estatuto científico más precario más problemático lo que no supone que no tengan interés en esas disciplinas pero esto supone meternos de lleno al terreno de la filosofía de la ciencia para poder distinguir lo que hace que un saber científico sea un saber científico y no otra cosa y como la historia o el derecho o la economía o la sociología o la psicología o la antropología son disciplinas con estatutos científicos más precarios entonces cuidado cuando alguien diga que este no es historiador este sí este sí este no esto depende y eso se tiene que comprobar y analizar caso por caso esa es la cuestión ahora bien además de esto sobre todo el problema aquí es la contradicción el antagonismo entre la lógica de la historia y la lógica de la política porque yo constantemente suelo hablar de cuestiones políticas etcétera a eso me dedico en realidad en la cámara de diputados pues prácticamente todos los seminarios que he dado etcétera tienen que ver con la política en su sentido más clásico imaginable verdad que es la política como la forma la forma en la que la conciencia humana se perfila en función de la vida en la ciudad esa es la política en su sentido más general más clásico verdad la política no es nada más a lo que se dedican los políticos sino que la política es la manera la forma las formas que esto se conecta con la definición de la filosofía según Gustavo Bueno verdad la filosofía y la política o la filosofía se corresponde con la política en un sentido clásico en el entendido de que la filosofía es la forma que adquiere a la conciencia humana al vivir en la ciudad entonces claro la claro entonces la 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 cuestión de la de la política en contraste con la historia tiene que ver con el problema de la verdad el historiador que se dedica digamoslo así a esa disciplina está constantemente en búsqueda de la verdad histórica verdad qué ocurrió exactamente en esta fecha etcétera verdad y a partir de qué etcétera y cómo lo puedo verificar es la cuestión si tú no verificas si tú no tienes manera de corroborar a través de reliquias y relatos el acontecimiento del pretérito en cuestión pues la historicidad de ese acontecimiento está totalmente en duda si tú no tienes manera de verificar de contrastar de corroborar de comprobar que lo que tú estás planteando verdaderamente ocurrió es la cuestión ahora bien la lógica esto es la clave verdad esto es la clave y aquí aquí es donde está abierta la controversia y la incomprensión desde mi punto de vista de muchos que quieren mantenerse en el ámbito estricto de la historia y que ven con desprecio a la política y a los políticos pero el error está del lado de los historiadores es la tesis fuerte el error está de ese otro lado y no del lado de la persona ¿por qué? pues porque el historiador le reclama al político que instrumentalice la verdad en función de cuestiones ideológicas y de cuestiones de propaganda pero por favor pero es que la política es eso caramba es decir ¿cómo se espera entonces que se haga política si no es por vía propagandística y por vía ideológica? entonces la controversia es el sistema de coordenar no la controversia la clave de la política es el grado de racionalidad al que se puede llegar en función de un sistema ideológico y un sistema propagandístico determinado frente a otro es la cuestión o sea no hay no hay política neutral aquí ni política apegada estrictamente a una verdad que a ver quien me explica cuál es ¿verdad? es decir la verdad de la ley de la gravitación universal esa tú te la aprendes de memoria pero la verdad de las causas de la revolución francesa pues eso es un debate abierto es un debate abierto y además inacabado no puedes llegar a un dictamen definitivo y decir la revolución francesa ocurrió por estas 85 causas y no ni una más ni una menos eso es imposible imposible decirlo fueron 85 o 130 causas diferentes ¿verdad? o 72 etcétera para poner un ejemplo es decir es imposible llegar a una exactitud científica para explicar las causas que determinaron pues la transición democrática española la revolución mexicana la cubana la francesa la rusa a ver quien me dice que hay un dictamen científico cerrado acabado indiscutible para decir cuál es la verdad eso es imposible entonces la verdad histórica no existe como tal solamente sí y también lo que no existe como tal es la perfección que es otro problema de los historiadores que aquí entramos en una controversia de tipo platónico la perfección solamente existe de manera retrospectiva pero siempre el presente político es imperfecto es la cuestión el presente político siempre es imperfecto y por eso la política no es otra cosa que la toma de decisiones en medio de inconvenientes hacer política es decidir entre inconvenientes nunca hay nunca hay ni habrá ni ha habido en cada presente determinado una opción perfecta siempre habrá imperfecciones en todas las decisiones en todos los proyectos políticos solo en retrospectiva tú puedes decir claro el mundo griego que además esa es una esa es una esa es una bobada que luego se suele decir en el solamente yo lo he escuchado muchas veces solamente en el mundo griego hubo democracia esa es una estupidez porque porque en sentido perfecto dicen solo los griegos han entendido falso la democracia falso porque la sociedad griega era una sociedad esclavista entonces para empezar es imposible querer replicar la idea de la democracia griega porque el mundo antiguo era un mundo esclavista para empezar para empezar pero yo lo he escuchado mucho gente que está en filología que está también que no que está en el ámbito de la filología clásica y entonces ven como si fuera algo perfecto y acabado el mundo antiguo y diciendo claro la democracia solo la griega falso señor no es que era una democracia esclavista eso no supone que no tenga interés hay muchas cuestiones que están más allá de las configuraciones sociológicas es decir la relevancia de Platón va más allá de que él haya sido un aristócrata no haya sido un aristócrata eso es lo mismo sino su teoría de las ideas etcétera bien entonces claro la idea de perfección la idea de perfección solamente puede pensarla un historiador desde su cubículo desde el coro como el mío mi biblioteca solamente desde encerrado en los libros puedes darte cuenta de las imperfecciones de cada decisión que van tomando los políticos pero es que el problema de la lógica política es que no puedes más que decidir entre inconvenientes es decidir entre inconvenientes y entonces claro para el caso que nos incumbe qué hacemos ante los 500 años de la caída de Tenochtitlán qué es que se hace verdad claro cuál es la verdad histórica bueno yo no estoy negando la relevancia de todo el trabajo historiográfico y de los historiadores que soy el primero que acude a esos materiales desde luego cuidado estoy haciendo aquí una elaboración crítica pero no para repudiar el trabajo nada más lejos de mi interés soy el primero que acudo precisamente a esas investigaciones nuevas que desde luego ha habido durante los últimos 30 o 40 años que en efecto nos permiten darnos cuenta de que la conquista por ejemplo tal como está expuesta en generaciones enteras de libros de texto pues no fue tal como ayer se dijo y lo dijimos también en las discusiones de 500 años de la caída de Tenochtitlán la conquista los españoles no conquistaron esto los conquistaron los españoles catalizaron una macro rebelión contra el imperio mexica eso fue lo que ocurrió después claro en ese proceso pues terminó siendo predominante el proyecto cortesiano etcétera frente al de Pánfilo de Narváez etcétera distintas cuestiones pero así decir españoles vinieron y conquistaron no señor no 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 aquí ven un conflicto político tremendo en el mundo prehispánico que catalizaron los españoles y activaron esa macro rebelión anti mexica esa fue la cuestión pero claro muy bien ahora lo sabemos mejor el propósito de México 2021 fue precisamente arrojarlo sobre esas cuestiones verdad muchos ciudadanos mucha gente que vio las sesiones después y nos dio mucho gusto recibir esos mensajes nos agradecían nos agradecieron que hayamos hecho eso porque ahora se daban cuenta de muchas cosas cosas que no están dichas en los libros de texto ahora bien que hacemos cuando en medio de cientos de miles y de millones de personas que siguen en la creencia de que la conquista fue algo erróneo atroz etcétera porque así han sido educadas durante generaciones ante eso que opción se tiene que opción o que opciones se tienen claro cualquiera de ellas implica inconvenientes esa es la cuestión pero el historiador claro el historiador celoso el historiador celoso ve con desprecio que no se diga la verdad tal como es verdad pero claro es que eso es imposible vuelvo a decirlo es imposible en política en política la dialéctica de la política no está dada en función de la verdad histórica la dialéctica de la política está dada en función de las configuraciones ideológicas de cada momento determinado de las configuraciones de los sistemas de creencias dentro de los cuales el propio político va moviéndose y en medio de ese sistema de creencias por más erróneos que muchas veces puedan llegar a ser tiene que ir decidiendo y moviéndose en medio de ese en medio de ese flujo de ese mar de ese mar verdad tremendamente movedizo en el que el político tiene que ir navegando es la cuestión el historiador está en alguna en alguna montaña en su caballa observando a distancia verdad el mar y la tempestad pero la política es meterse a la tempestad y en medio de todo eso intentar tomar decisiones que siempre generan inconvenientes y como se dice por ahí intentar tirar para adelante claro por eso la política es una actividad arquitectónica y prudencial que es como a mí me gusta definirla ¿por qué arquitectónica? pero es arquitectónica en un sentido ciertamente dramático porque el político la política esto ya lo he explicado en varios momentos y por eso luego es tan difícil comprender a la política y el papel del político muchas veces por culpa de los pobios políticos ¿no? ¿no? clases políticas enteras de infinidad de países está llena de miserables y de y de sí de miserables y de sí de miserables de políticos despreciables ¿no? pero esto pero eso eso no es culpa de la política eso es culpa de una sociedad determinada ¿verdad? si tienes una clase política llena de miserables y de pusilánimes o de analfabetos pues el problema es la sociedad de la que estás hablando ¿verdad? pero la política tiene una centralidad fundamental para la vida de las sociedades y la vida de las naciones y la vida de los pueblos ¿por qué? pues porque la política es ese ámbito tan... y aquí sirve tanto el libro de Antonio de la Emilia 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 de la política la política es ese ámbito abstracto abstracto en el sentido sí, abstracto o de segundo grado por eso es tan similar a la filosofía de la política la política es ese ámbito de acción de segundo grado o esa tercera dimensión perdón tercera dimensión de la que también hablé esto lo desarrollé un poco al compás de la cápsula cuando hablaba de Dilma Roussas es esa es esa práctica de segundo grado o esa sí de segundo grado en la cual quien se dedica a la actividad no está involucrado a actividades de primer grado es decir el político y entonces claro es decir el político yo que sé el líder de un sindicato de zapateros una vez que es líder sindical se dedica a la política y deja de hacer zapatos y es cuando muchos le reclaman claro este ya se dedicó a la política y se ha olvidado del oficio ¿verdad? claro pero es que ahí está la clave ahí está la clave la clave es que ese líder sindical de un gremio determinado de una actividad determinada deja esa actividad para pasar a representarla ¿no es la cuestión? pasa a representar a quienes se dedican a esa actividad ¿sí? entonces claro de la multiplicidad de ámbitos de acción de una sociedad determinada se va configurando una clase política constituida conformada para bien o para mal para bien o para mal constituida por gente que deja de dedicarse de manera directa a ese oficio para pasar a representarlo claro ya está la cuestión en la representación está todo ¿verdad? ahí se puede perder todo o se puede mantener la fidelidad a los intereses gremiales o de un sector o de una clase social o de lo que sea ¿verdad? los que representan a los empresarios los que representan a los trabajadores etcétera las distintas partes de una sociedad ¿correcto? claro entonces claro esa es primero la forma material en la que se configura la labor la función del político ahora bien la esencia de esa función es la de configurar en medio del caos en medio del caos de las relaciones sociales intentar configurar un orden y por eso es la política una actividad arquitectónica es decir el político constantemente tiene que estar pensando en el conjunto de instituciones que levanta o más bien que vertebra una sociedad y le da una orientación determinada porque de lo contrario sin esas instituciones la vida social se convierte en un caos en una guerra de todos contra todos entonces claro en esta actividad política es donde aparece el derecho la ley las instituciones etcétera pero la clave es que esa actividad arquitectónica es ella misma inestable esa es la cuestión la política es constitutivamente inestable y está sometida al constante cambio al constante cambio de los equilibrios de poder político etcétera y entonces claro ahí está el dramatismo del político el político se supone que es el que controla y tiene el conocimiento del proceso general cuando en realidad no lo tiene no sé si me explico en realidad no lo tiene pero tiene que hacer aparentar que lo tiene esa es la cuestión y entonces la política por eso se convierte tan importante porque es el ámbito en donde se estabiliza o se busca estabilizar institucionalmente el caos de la vida social bueno en fin claro pues aquí en qué momento entra la verdad histórica como algo inamovible es imposible porque pues porque claro la verdad histórica solamente tú la puedes ir comprobando con el paso del tiempo con el paso de las décadas si puedes ir puedes ir ajustando la perspectiva para darte cuenta exactamente verdad el conjunto de causas el conjunto de elementos el conjunto de varianes que intervienen en un acontecimiento de término claro entonces ya desde la desde las décadas de investigación ahora ya podemos saber perfectamente bien verdad lo que ocurrió hace 500 años hace 200 lo que ustedes quieran o hace 800 lo que sea dependiendo de la cosa claro pero pero en el caos de la vida diaria muchas veces no hay tiempo para poder explicar con toda la minuciosidad que el historiador desea saber esa explicar esa verdad y entonces tú te tienes que mover sobre la marcha en medio del sistema de creencias y de sus contradicciones etcétera y además lo más dramático de todo o parte del dramatismo escribe en el hecho de que en medio de ese sistema de ese conjunto plural de sistemas de creencias tú tienes que optar por uno tú tienes que tomar partido por uno es decir yo estoy aquí pero no necesariamente esta opción es perfecta de manera cerrada tiene muchos errores tiene muchos puntos débiles pero es que yo no puedo estar con el otro porque la política es tanta etcétera bueno en fin en fin sí es una que ya me llevé media hora pero bueno en fin es el comentario que yo quería hacer que yo quería hacer con relación a esta cuestión de la historia y la política y que esto yo lo explico en un texto que tengo por ahí que se llama creo que se llama me parece que el texto está en el Catoblepas pero si lo buscan en Google creo que dice 1808 Bicentenarios Ideología, Historia y Política algo así y a lo mejor si ponen Bicentenarios Ideología, Historia y Política es el artículo y ahí es donde yo explico todas esas cuestiones ese artículo es la reseña que hago de un artículo que me parece que sale en letras libres un conjunto de artículos que sale en letras libres que hablaban otra vez desde la pedantería verdad y del desprecio del historiador dicen claro esto de celebrar el 2010 es una cosa es una es una instrumentalización que hacen los políticos es pura es pura pura propaganda ideológica oye por favor ¿cómo crees que se hace política? ¿cómo se hace política? si no es así es la cuestión muchas veces digo es que esta gente jamás ha estado en una junta sindical ¿verdad? una junta nunca han entendido lo que es ese conflicto político el conflicto claro es la política ya digo es el conflicto entre sistemas de interpretación de acontecimientos históricos precisamente la cuestión claro que sí claro que vas a meter ideología claro que vas a instrumentalizar es decir claro que tú vas a hacer avanzar tu interpretación frente a la del otro ¿verdad? y tratarás de vencerlo y convencer al resto que la tuya es la correcta pues claro esa es la política ¿qué es la política? si no es esto esa es la cuestión bueno ¿qué ocurre? con dicho esto que tampoco es que me haya perdido de hecho tiene que ver mucho con esto que ahora paso a comentar la disputa por la nación es un libro como vengo diciendo desde el principio una radiografía de la situación que vivía México fundamentalmente a partir del 68 es cuando los autores dicen a partir del 68 es decir el 68 no porque ellos compartan ya hablé también del 68 como una catástrofe ideológica ideológica bueno es mi tesis el 68 como una calamidad ideológica mundial no nada más pero bueno pero ellos preguntan que a partir del 68 la vida social histórica de México del Estado mexicano comienza a manifestar un conjunto de cambios estructurales que al combinarse estaban perfilando en el horizonte una serie de cambios cualitativos dentro de los cuales ellos veían perfilarse el antagonismo histórico estructural entre dos grandes proyectos de nación si es la cuestión y por tanto la disputa por la nación tal como lo veían ellos fines de la década de los 70 principios de los 80 gobierno de Miguel de José López Portillo a un año de la nacionalización de la banca que tiene lugar en el 82 ellos ven ya en el horizonte ven con una claridad por eso les digo que el libro no tiene desperdicio y el interés de hablar 40 años después de esto es extraordinario ¿verdad? es históricamente aquí está el asunto históricamente ya podemos ahora ver claro 40 años a distancia que 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 resultados nos ofrece este diagnóstico y que es lo que ha ocurrido ¿verdad? claro si no tienes tu idea de nada ¿verdad? pues no pasa lo que siempre dicen medio mundo todos son lo mismo que me parece una verdadera catástrofe escuchar un día así y otro también es el tipo de comentarios todos son iguales que en algún momento yo a ver si dedico algo una cápsula a esto porque implica muchas cosas esto a lo mejor así se puede llamar la cápsula todos son iguales sobre la clase política y la política algo así a ver si la preparo porque claro la otra vez estaba escuchando a alguien y decía claro es que todos son lo mismo todos son iguales todos los políticos son iguales y entonces yo decía claro en este comentario muy común muy común todo el tiempo escucho lo mismo todos los políticos son iguales en este comentario lejos de ser a mi modo de ver para empezar es un problema de incomprensión de esta de esta función histórica de la política además de que eso de que es eso creo que digamos jugando con esta idea de que la excepción confirma la regla es decir esta concepción errónea es donde está la clave de la política es decir el hecho de que todos sean lo mismo para muchos es una vía para encontrar cuál es la clave de la política pero bueno esto lo voy a desarrollar con más detenimiento pero claro cuando tú no tienes un poco de idea de lo que ha pasado con el país durante el siglo XIX y siglo XX en sus fases fundamentales en sus momentos fundamentales la idea de las tres T las tres transformaciones es una ruta a lo mejor no es la más sofisticada historiográficamente pero es más o menos da un poco de claridad para saber más o menos qué diablos ha pasado con México desde 1821 al presente las tres T etc se puede criticar a lo mejor hay más pero bueno en fin es una manera de entrarle al tema entonces claro cuando tú no tienes idea de qué es lo que ha pasado pues claro todos son iguales siempre mienten etc pero es que la mentira esto de la mentira política pues también es constitutiva del saber político eso está tú sí te decía en Platón tú sí te decía tú no puedes gobernar una ciudad sin mentirle se dan cuenta entonces aquí ya entramos ya no es un debate historiográfico el historiador está siempre con el tema de la verdad histórica pero la filosofía política tiene como uno de sus puntos fundamentales la filosofía política no la historia la filosofía política uno de sus de sus criterios fundamentales es que la mentira política es necesaria entonces claro ¿qué vamos a hacer? si la filosóficamente tú tienes que tener presente siempre la mentira política entonces obviamente eso va a chocar constantemente con la historia pero ¿por qué? porque los políticos todos mienden y todos son iguales no señor no es por cuestiones en fin es por cuestiones de otro tipo es decir Platón decía por ejemplo una manera de responder esto no se trata de que los políticos sean unos miserables mentirosos todos y todos son iguales no señor no 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 el asunto es mucho más complicado fundamentalmente tiene que ver con el hecho de la pluralidad es tal la cantidad tal la cantidad de concepciones de formas de entender el mundo etcétera que en una sociedad conviven que tú no puedes estar bien con todas tú tienes que más o menos configurar una cierta fíjense ustedes digo que queden aptas yo no estoy aquí defendiendo a engañar a las sociedades sino 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 que la sino tratar de de dar un abordaje filosófico la idea de mentira política tal como está en tu sitio y de su Platón es decir configurar una una forma de plantear las cosas de suerte tal que el mayor número de visiones constitutivas de una sociedad puedan reconocerse en aquello que tú estás diciendo pero para que eso pueda tener lugar entonces a lo mejor tienes que encontrar una forma sofisticada o compleja de mentira ejemplo el ejemplo está en Platón Platón decía claro tú le tienes que mentir es la idea central de la mentira política en Platón tú le tienes que mentir a la ciudad a los gobernantes a los gobernados le tienes que mentir respecto de una cosa fundamental tú le tienes que mentir respecto del origen de la ciudad que esto es lo que muchos historiadores que yo quise invitar a discutir la fundación mítica de Tenochtitlán muchos prácticamente me colgaban irritados e indignados por haberme atrevido a pedirles que hablen de la fundación de Tenochtitlán cuando historiográficamente no hay evidencia y otra vez con la evidencia no hay evidencia no se sabe exactamente cuando se fundó Tenochtitlán yo simplemente me decía para mí este hombre no ha leído a Platón ¿por qué? pues porque Platón dice precisamente que tú tienes que mentir sobre el origen de la ciudad es decir que el origen para Platón es decir el origen filosófico político de las ciudades tiene que ser mítico por necesidad ¿por qué? porque dice pues por lo siguiente dice Platón claro yo tengo que mentir respecto del origen de la ciudad porque si yo señalo un origen eso significa que hay un fin ¿verdad? si digo esta ciudad se funda tal es que claro el hecho de que tu señal es un origen ya implica por consistencia ontológica que esta ciudad tiene un fin entonces ¿qué? claro entonces dice Platón no tú no puedes decirle a la ciudad que va a terminar tú no puedes decir bueno señores de aquí a 100 años México desaparece entonces bueno vamos preparando no México es eterno ¿verdad? México a través de los siglos decía Vicente Riva Palacio que desde luego historiográficamente tampoco es consistente esa tesis ¿verdad? porque históricamente México no ha existido siempre México existe prácticamente hasta Porfirio Díaz ¿verdad? entonces hablar de México a través de los siglos es ya dar por supuesto que México ha existido siempre pero ahí no se trata de tú impugnar como decir que Riva Palacio no era historiador es que estaba en un pienso yo dándole el crédito que se le puede dar estaba en un planteamiento filosófico entonces claro Platón dice ya les digo tú mien entonces claro como yo no puedo indicar cuando puntualmente surge la ciudad tengo que hacer ese origen algo mítico o por lo menos dejarlo difuso o desplazarlo demasiado atrás tan atrás que ni siquiera lo veo de suerte tal que yo pueda plantear que la ciudad es eterna que no tiene fin ¿verdad? claro entonces como yo explico que algo es eterno pues no hablo del principio porque si hablo del principio tengo que señalar o dar por supuesto que existe un fin esa es una formulación filosófica del problema de la mentira a eso me estoy refiriendo yo pero esa idea de mentira y claro y por eso Aristóteles por eso Aristóteles dice que la esta es otra manera de abordar la controversia entre la racionalidad histórica y la racionalidad política la idea de Aristóteles Aristóteles dice la virtud principal del político no es la justicia dice Aristóteles o nosotros podríamos decir hoy la verdad histórica creo que está todo el tiempo el historiador petulante reclamando ¿verdad? no es que este político no es historiador o los historiadores que no son historiadores sí señor pero es que la racionalidad política no tiene como fíjense lo delicado de lo que estoy diciendo pero bueno las cosas son así mi perspectiva es filosófica y la filosofía es impía implacable ¿verdad? y llama las cosas por su nombre la idea la virtud del político no es la verdad no es la justicia dice Aristóteles y yo diría ni tampoco la verdad histórica la virtud fundamental del político es la prudencia el político tiene que ser prudente es la cuestión ¿y qué es la prudencia? la prudencia es la traducción latina es prudentia es la traducción latina de frónesis griego ¿y qué es frónesis? sabiduría práctica sabiduría práctica claro entonces muchas veces el sabio historiador que sabe toda la verdad histórica claro y que no es prudente pues no puede estar en el mundo no puede estar en la política porque está necio con la verdad histórica ¿verdad? pero claro la política es la sabiduría práctica entonces muchas veces ¿qué significa sabiduría práctica? pues que la práctica modera modula ¿verdad? atempera esa sabiduría y la va orientando ¿y la va orientando en función de qué? pues de como decía Maquiavelo la va orientando la práctica va orientando la práctica constitutiva de la frónesis va modelando va moldeando la sabiduría en función de la verdad o de la realidad efectiva de las cosas como decía Maquiavelo la realidad efectiva de las cosas ¿sí? es decir que es lo que también decía Bacon tú solo esto está en Bacon y después está en todo el materialismo de Spinoza etc tú solo dominas a la naturaleza obedeciéndola dice Spinoza tú solo dominas a la naturaleza la controlas obedeciéndola es decir plegándote a sus ritmos etc ahí está esa sabiduría práctica práctica ¿sí? que es cuando lo que muchas veces pasa que un político que a lo mejor no ha leído tratados de ciencia política tiene una habilidad práctica verdaderamente sorprendente una habilidad práctica para moverse en esas aguas movedizas de la vida social de la vida de las ideologías de la vida de las creencias etc de pueblos enteros ¿sí? es la cuestión bien bien entonces claro otra paréntesis que tampoco me acuerdo bien porque llegué aquí esto de la mentira política pero bueno en fin entonces claro las opciones de la disputa por la nación el libro el libro de Tello y Cordera ellos plantean eso que a la altura de ese momento veían dos opciones que las voy a voy a leer cómo lo explican es una página una página de cachito para que vean la riqueza de este libro que por cierto yo tengo el original no sé dónde lo tengo pero ellos en 2010 editaron el libro con un nuevo prólogo que es estremecedor lo que queda por disputar dice el prólogo nuevo prólogo al libro la disputa por la nación entonces aquí dice claro lo que estaba entonces por disputar pues ahora nos queda menos por disputar es un poco estremecedor lo que plantea el prólogo pero voy a leer brevemente son tres párrafos para que vean cuál era y bueno después invitarlos a leer el libro pueden ahora ya podemos salir y ir a comprar el libro entonces dicen claro México a partir de los 68 de los 70 entran un conjunto de transformaciones sociales culturales económico políticas tanto nacionales como mundiales que nos proyectan en el horizonte dos grandes alternativas por las cuales el país y el estado mexicano puede discurrir la primera de estas opciones dicen Tello y Cordera que hemos llamado neoliberal que luego ese es un término yo ya dediqué una cápsula que de hecho creo que quedó bastante bien a mí lo confieso aunque esté mal que lo diga pero me quedó cerradita creo la pueden buscar por ahí que es el neoliberalismo es un término tan usado que a veces cansa un poco pero intenté caracterizarlo que no es tan sencillo entonces dice claro la primera opción que es la neoliberal traería consigo el predominio pleno de las fuerzas sociales y las formas de organización económica que de modo creciente han dominado la evolución del país a partir de la posguerra es decir cuáles son estas fuerzas sociales que han sido predominantes sobre todo a partir de la posguerra lo que Miguel Basáñez denominó el alemán bueno Miguel Basáñez y otros etc el alemanismo es decir el conjunto de fuerzas económicas empresariales configuradas dentro de la matriz del grupo gobernante nucleado alrededor de Miguel Alemán que Miguel Alemán como sabemos llegó a la presidencia en 1946 y supuso un punto de inflexión fundamental dentro de la matriz del nacionalismo revolucionario Miguel Alemán es el que le cambia las siglas al partido cardenista de la revolución mexicana por partido revolucionario institucional no recuerden el PRI ha tenido tres modulaciones partido nacional revolucionario 1929 troquel callista partido de la revolución mexicana 1936 troquel cardenista partido revolucionario institucional 1946 troquel alemanista es decir es cuando el PRI se configura como la matriz de gobierno la matriz gobernante la guía del estado mexicano que iba a garantizar que México fuera un país capitalista que nunca ha estado en riesgo que no lo fuera un país capital no un capitalismo nacional dirigido por el gobierno etcétera con preponderancia del gobierno etcétera y claro es cuando quita a Lombardo Toledano de la confederación de trabajadores de México y pone a Fidel Velásquez Lombardo Toledano pues era el gran marxista el gran socialista mexicano el referente de la izquierda mexicana en sus primeras primeramente el referente era Lombardo Toledano ¿verdad? Revueltas le tiene dedicado tres libros a Lombardo discutir con Lombardo Toledano a raíz de ese punto de quiebra Lombardo Ramírez y Ramírez Narciso Basols etcétera todo el movimiento obrero de izquierda mexicano convoca la mítica mesa de marxistas mexicanos de 1946 que se reúnen en Bellas Artes etcétera a discutir estructuralmente cuáles eran los horizontes estratégicos que tenía el movimiento obrero cuál era la dirección que iba a tomar la revolución mexicana etcétera era una coyuntura mundial muy importante era fin de la segunda guerra mundial inicio de la lucha contra el comunismo del bloque capitalista el macartismo en Estados Unidos etcétera la fundación de la CIA ¿verdad? como la estructura la estructura mundial de persecución del comunismo George Kennan plantea en Estados Unidos la tesis de la contención George Kennan es el gran uno de los grandes teóricos de las redenciones internacionales norteamericanas que plantea que Estados Unidos tiene que enderezarse como el policía del mundo que iba a contener el comunismo allí donde apareciera por eso la teoría de la contención ¿sí? entonces si aparece en Vietnam ahí vamos si aparece en Cuba ahí vamos si está en Guatemala ah bueno tiramos a Jacobo Erbens si va a Chile tiramos a Salvador Allende si está acá también lo tiramos etcétera ¿verdad? Estados Unidos el policía del mundo anticomunista es la estrategia de la CIA la CIA para eso se funda fue Henry Kissinger el que después por lo demás transforma la teoría de la contención por la teoría de la distensión y entonces Kissinger dice no 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 ya no podemos seguir siendo el policía del mundo vamos a abrir y entonces la tesis y ahí fue otro giro de timón que da Kissinger a quien ya le dediqué también una cápsula Kissinger plantea que hay que abrirse al mundo chino entonces orquesta el encuentro de Mao Zedong y Richard Nixon en el 73 y eso perfila a China en la senda de crecimiento acelerado que hoy tiene a China como el imperio que está tragándose el mundo y que el 60% de la población mundial está en Asia es la cuestión ¿verdad? es decir ya Europa prácticamente es Europa es nada Europa es ya un recuerdo me curioso Europa es ya un recuerdo por eso cuando para volver a esto de la disculpa es que ya ¿qué más da? nosotros ya están perdonados si ya no pintan Europa no va a pintar ya es el recuerdo es el ahí están los museos ahí está la que tuvo un periodo fundamental lo dice George Lucas esto es ni siquiera nuevo desde el fin de la segunda guerra mundial cuando acaba la segunda guerra mundial para George Lucas John Lucas perdón dice esto es el fin de la edad europea fin de la edad europea comienzo del predominio de la unión soviética de Estados Unidos ¿verdad? ahora lo que se está planteando creo que es lo que está ocurriendo es que estamos ante la configuración de la edad de la era china de la era asiática se acaban de cumplir a ver si después ya dediqué una cápsula china pero se cumplen 100 años de la creación del partido comunista chino el partido más poderoso y grande del planeta y no no es muy interesante el dato de que en la ceremonia principal Xi Jinping salió vestido con un saco Mao Zedong enviando el mensaje de que no se olvidan de donde vienen Mao Zedong veanlo por ahí están las fotos obviamente no era gratuita esa selección ¿verdad? no se buscó un traje yo que sea Hugo Boss o lo que sea no, no se puso un traje Mao Zedong para señalar la escala la trayectoria la tradición en la que se reconoce bueno, en fin entonces claro la edad china entonces claro estas fuerzas predominantes en la posguerra eran las fuerzas de este capitalismo nacional de cuño alemanista vamos a decirlo así continúa Antonio Cordero tal predominio se expresaría no solo en los espacios económicos superiores y modernos sino en todos los ámbitos de la vida estatal la cultura y las relaciones sociales todo lo anterior además sucedería dentro de la perspectiva de una acelerada integración global con la sociedad norteamericana es decir cada vez íbamos a estar más integrados con la sociedad norteamericana tiempo después vendría el tratado libre comercio que es la protocolización la formalización de una dependencia económica constitutiva de la historia económica mexicana no es que a partir del TLC en México fuera ya dependiente de Estados Unidos es inevitable que la economía norteamericana sea el principal referente de la economía nacional pero bueno se formaliza una estrategia pero claro la influencia cultural igual entonces claro todas las tradiciones norteamericanas influir y desplazar las tradiciones mexicanas verdad las formas de vida las formas de consumo la cultura claro iba poco a poco a absorber a la sociedad norteamericana la cultura mexicana iba a quedar absorbida por la estructura norteamericana pero claro esto no es gratuito ni es algo neutral en esta absorción está implicada la el control y el direccionamiento esa es la cuestión del estado y sobre todo el direccionamiento y el control de las élites dirigentes ese es el asunto que es lo que después ocurrió cuando llega a Salinas de Gortari se hizo se convirtió en moda estudiar en Estados Unidos etcétera tener grados en Estados Unidos doctorados en Estados Unidos volver como grandes como grandes funcionarios grandes con sus doctores y después convertirse en una banda de pillos de séptima categoría es decir que ya el doctorado en Harvard ya no es la cantidad de nada pero bueno en fin esas son las cosas que ahora por eso aquí yo no voy a hacer el balance de estas cosas tampoco se trata aquí de de meter con esas cuestiones porque son delicadas y son cuestiones que implica todavía la deléctrica del presente pero bueno en fin es un poco señalar algunas cuestiones iluminar algunas ideas recomendarles libros y ya que ustedes ustedes llegan a sus conclusiones bien continúo con lo que está planteando entonces una mayor absorción de la sociedad mexicana por la norteamericana y una estrategia de este corte contempla la necesidad de un periodo de ajuste estructural de duración indeterminada durante el cual casi inevitablemente se generaría una situación de mayor marginalidad y polarización económica y social sin menos cabo de que al mismo tiempo se produjeran una mayor tasa de consumo y un crucificamiento económico relativamente rápido es decir iba a haber una iba a haber una suerte de de perturbación de los ritmos económicos por un lado se iba a generar una gran masa de población marginada empobrecida pero combinada con un al mismo tiempo con un nivel de consumo en las clases altas y un nivel de crecimiento acelerado en los sectores altos de la economía una cosa asimétrica que es un poco lo que yo yo tuve la oportunidad de estar en tabasco un tiempo y ahí anda no me acuerdo el dato es un dato muy esto esto lo que implica perfecto es sabido el dato de que una tienda departamental no voy a dar el nombre pero de productos de lujo distribuida a lo largo de toda la república la segunda sede donde de facturación de este es Villahermosa es decir hay mucho dinero en tabasco pero concentrado y por eso esta tienda su segunda plaza de facturación es Villahermosa cuando tabasco que tiene un millón y medio de personas dos millones cuando tabasco como estado estructuralmente está en los niveles de pobreza más altos de México los niveles de educación más bajos de México etc es decir es el sur en general que es el problema que por eso ahora la estrategia de recuperar el sur del país es el más el más golpeado en todos los aspectos Oaxaca Chiapas Tabasco etc yucatán y Quintilarros otra cosa por el turismo pero estos estados del Istmo Oaxaca guerrero son estados golpeados con altos niveles de pobreza altos niveles de desigualdad altísimos niveles de analfabetización bueno muy altos niveles de mala educación o sea pésima educación entonces claro ahí está el contraste que estaban explicando Tello y Cordera es decir iba a haber una marginalización social masiva pero al mismo tiempo un crecimiento acelerado y un crecimiento del consumo de los sectores altos de la sociedad y este ejemplo que estoy poniendo es muy gráfico para explicar esto es decir gente que prácticamente vive entre Villahermosa y Miami que es lo que se decía ¿verdad? que tú no esa gente tú no la ves en Villahermosa porque está todo el tiempo yendo a Miami a comprar sus bolsas etcétera ¿verdad? es una cosa bastante patética para mí pero bueno en fin cada quien que haga lo que le dé la gana bien lo anterior a su vez casi seguramente redundaría en un mayor deterioro del contenido de masas que todavía caracteriza al Estado mexicano lo cual en consecuencia pondría en peligro la estabilidad y la vigencia del orden jurídico institucional extraordinario extraordinario este parado de técnico una opción es esta ¿si? esto es lo que está ocurriendo esto es lo que puede ocurrir y estos son los riesgos la segunda vía que llamamos nacionalista supondría la reactualización del proyecto nacional de desarrollo es basado de manera embrionaria en la constitución de 1917 y que en los años 30 fue llevado adelante y dotado de contornos más precisos por el movimiento popular particularmente la clase obrea organizada y por el grupo gobernante encabezado por el presidente general Lázaro Cárdenas este proyecto plantea la necesidad de realizar un vasto programa perdón me perdí un vasto programa de reformas económicas y sociales con el propósito de lograr en el plazo más breve una efectiva integración económica nacional y una disminución sustancial de la desigualdad y la marginalidad social prevaleciendo así que México está en un aproximado de 60% de pobreza no revisé el dato pero prácticamente esos son los niveles de pobreza que vive México en los últimos años no estoy hablando del actual gobierno para que no empiecen claro entonces no hay resultados que no es el actual gobierno además eso no se cambia en tres años es la tendencia de tasa de pobreza del país en los últimos 15-20 años oscille entre el 50 y el 60% si no es que un poco más sale armante verdad ya demás que una tasa de recaudación que sigue siendo muy baja la capacidad recaudadora del estado sigue siendo de las más bajas y claro después con todo este industrias de las facturas no es una cosa de algún fraude en fin son de las cosas que están cambiando de alguna manera bien no obstante en la capacidad constitucional e histórica del estado mexicano para asumir un programa de esta naturaleza en la práctica su realización solo es concebible a partir de una movilización social y política de grandes magnitudes en cuya conducción tendrían que estar en un lugar principal los trabajadores organizados ello implicaría a la vez modificaciones importantes en la correlación de fuerzas dentro de la cual tiene lugar la gestión estatal así como enfrentamientos políticos y sociales que afectarían las pautas de acumulación imperantes y la propia vigencia del régimen político pongan atención a cada una de las líneas que estoy leyendo 40 años tiene que se escribe esto traten de llevarlo al presente y a los últimos tres sexenios y ver esa disputa conviene señalar por otro lado que la realización parcial e inorgánica del programa de reformas podía desembocar en un reforzamiento de las formas de dominación corporativas que pesan sobre los trabajadores lo que ha apoyado en una retórica renovada y fortalecida por dichas reformas podría a su vez dar lugar a la instrumentación sostenida de nuevos y más vigorosos mecanismos de explotación desigualdad y dependencia a cuya eliminación o atemperamiento estaba originalmente destinada la acción reformista esta es una posibilidad siempre presente en toda estrategia de reformas y como lo muestra la propia experiencia de México se hace más probable mientras menor y menos activa es la participación organizada de los trabajadores y de otras capas populares sin soslayar la importancia y validez de lo anterior mantenemos la idea de que el proyecto nacionalista es el camino más sólido y consistente que las fuerzas populares tienen hoy para avanzar hacia un cambio social más profundo y generalizado aparte de contar con una legitimidad histórica innegable debido a que el concurso de las masas trabajadoras para impulsarlo fue en su momento todo menos pasivo tiene también una justificación material y objetiva incontastable en efecto no obstante el indiscutible avance de México en lo económico y lo social las condiciones de existencia de millones de mexicanos junto con la acusada vulnerabilidad del aparato productivo respecto a las presiones del exterior conforman una situación global crítica que demanda para hoy y no para un mañana imprecisable la puesta en acto de reformas de gran aliento las bases materiales y las posibilidades financieras están sentadas e incluso agrandadas gracias a las ruquezas del subsuelo el petróleo de no ocurrir así nada ni nadie puede garantizar que la nación vaya a mantenerse viva ni que aún soportes fundamentales tengan el vigor necesario para seguirlo siendo y para el mismo tiempo pugnar sostenida y consistentemente por el bienestar de las mayorías y la igualdad económica y social todo esto les confiere a reformas sociales una gran actualidad más que ser cosa del pasado son cuestiones medulares de la agenda de la lucha popular en México esta es otra de las hipótesis básicas en que se apoya el presente trabajo es verdaderamente a mi modo de ver extraordinario esto que está aquí planteado por Tello y Cordera yo les hemos compartido creo yo aquí nuestros compañeros nuestro querido Francisco Sornio de biblioteca un texto en donde yo hago un análisis del libro y después un programa que hice yo entrevistando a los autores a Tello y Cordera en donde también desmenuzamos el contenido del libro ese programa lo hice creo que yo en 2010 ahí está ahí lo pueden ver y les voy a recomendar también otro texto mío que se llama si me permiten ¿verdad? ¿cómo se llama? claro se llama Proyecto México ah que se dilúo ese libro después no lo guardamos para la próxima cápsula voy a hablar de ese libro se llama Proyecto México los economistas del nacionalismo al neoliberalismo y es un libro extraordinario que explica como la década de los 40 del siglo XX mexicano es la década clave para entender todo lo que vino después que fue la década fundamentalmente en la que se funda el ITAM el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey el TEC de Monterrey son dos instituciones que surgen en los 40 uno como parte del grupo de Monterrey de empresarios de Monterrey y el ITAM como grupo de como institución educativa del grupo de Raúl Balleres y compañía bien entonces claro aquí yo no puedo aquí hacer un balance sobre todo por la delicadeza del asunto son cuestiones que son cuestiones cuya consecuencia a la sombra de cuyas consecuencias sigue viviendo el país y que son claves determinantes estructurales de las decisiones actuales de este gobierno etcétera entonces son cuestiones delicadas que no podemos meternos digamos demasiado en temas políticos por las responsabilidades que tenemos como institución estatal etcétera pero no no quise perder la oportunidad para plantear este este la vigencia dramática de este libro amplísimamente yo lo recomiendo y a mis alumnos eso era obligado a la lectura de este libro si no no se entiende la no se entiende la dimensión de las transformaciones estructurales que están teniendo lugar y sirve para que ustedes tomen perspectiva que es la perspectiva que da precisamente la historia la perspectiva para poder advertir las grandes magnitudes las grandes tendencias dentro de cuyo choque está definiéndose la vida de un estado nacional como lo es México entonces para para así nosotros poder desde esa perspectiva tener mayor un enfoque mucho más penetrante mucho más profundo para comprender el significado de decisiones y de grandes disputas que están disputas precisamente que están teniendo lugar y no no perdernos en detalles en detalles totalmente insignificantes como 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 muchos que son los que luego la prensa por su necesidad de estar día con día manteniendo la atención se pasan señalando cuestiones totalmente intrascendentes ¿verdad? cuando lo fundamental tiene que ver con esta disputa estructural que es lo que yo creo que está teniendo lugar en estas décadas es lo que ha tenido lugar pero bueno en fin lo está escrito el balance más o menos que yo pudiera hacer está escrito así que quienes quieran conocerlo pueden acudir a él y yo lo dejaré aquí recomendar ampliamente México la disputa por la nación a 40 años de haberse escrito este libro prácticamente basta leer este libro para que no nos pongamos pesados en verano basta leer este libro para comprender qué es lo que está pasando con México y para que cada quien tome su posición que desde luego todas son válidas en virtud de que vivimos en una república democrática y constitucional pero que por lo menos ahora cada quien según su posición tenga un sustento mucho más mucho más consistente y mucho más firme y tenga mucha más crea histórica para comprender lo que pasa en el presente bien eso es lo que tenía yo pensado para hoy nos vemos la próxima semana hasta pronto